Buenas tardes, bienvenidos al programa que realizamos todo el día después del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz. Un pleno que se hizo de forma telemática, también estamos haciendo de forma telemática este programa y en sus casas o en sus puestos de trabajo están los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Alcañiz. Hoy saludamos a Javier Baigorri del Partido Socialista, a María Miriam de Izquierda Unida, Eduardo Ríos del Partido Aragones y Nacho Carbó del Partido Popular. No ha podido estar con nosotros, equipo de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a hablar primero de todo de ese plan estratégico de subvenciones 2020-2022 que se aprobó ayer con los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de la oposición. Primero de todo, Javier, el Partido Socialista, explícanos en qué consiste ese plan. Bueno, a ver, el plan, que además en este caso es 2020-2022, pues simplemente responde a que la ley de subvenciones dice que toda subvención que se acuerda por el Ayuntamiento o por alguno de sus organismos autónomos, como puede ser la institución ferial, tiene que estar incluida en el plan de subvenciones. Es decir, con lo cual, si un ciudadano acude y ve el plan de subvenciones, pues ve las subvenciones que están otorgadas, cuáles son los criterios y cuáles son sus criterios para justificación. Esto no... El motivo de que sea el 2022 es principalmente porque hay una subvención, como es la del ARRU, que, bueno, que tenía inicialmente la cofinanciación en el presupuesto del Ayuntamiento del 2020, que era la cofinanciación del Ayuntamiento, pero que ya hemos recibido la cofinanciación del Ministerio y, por tanto, al ser una de sus principales líneas subvenciones para la regeneración urbana, pues tenía que meterse en el plan de subvenciones y por eso es 2020-2022. Asimismo, están también toda una serie de subvenciones que proceden del ejercicio 2019, porque desde hace unos años las subvenciones del Ayuntamiento de Alcañiz, pues iban con un año de retraso, y que se han pagado con remanentes de tesorería del Ayuntamiento. Al ser subvenciones, en este caso el 2019, pero a pagarse en el 2020, tenían que incluirse en el plan de subvenciones. Y, además, se han incluido subvenciones, o bien que fueron aprobadas en el presupuesto del Ayuntamiento de Alcañiz para el ejercicio 2020, que fue aprobado hace tres meses, o bien, en algún caso, como eso es ayudas a empresas, por poner un ejemplo, por acuerdos de junta de gobierno posteriormente. Es decir, al final, es un acuerdo... El plan de subvenciones no otorga subvenciones, sino que lo que hace es recoger las subvenciones con el modelo de concesión que sea, que se han otorgado y que están en vigor o que van a entrar en vigor durante todo el ejercicio 2020. O posteriores, si nos encontramos con el arro, que son subvenciones plurianuales. Vale, ¿se ha cambiado en algunos casos el modelo de subvención? Correcto, en algunos casos... Bueno, hay dos casos, digamos. Hay un cambio que es meramente técnico y que no tiene mayor importancia, y es que antes se agrupaban, tengo la impresión de que casi por el concejal que los llevaba, y ahora es por partidas presupuestarias, pero bueno, eso a efectos del ciudadano da igual. Y en segundo lugar, y a consecuencia también de informes de intervención y de la propia ley de subvenciones, cada vez se está yendo más al modelo de concurrencia competitiva. Ya había con anterioridad subvenciones del Ayuntamiento con concurrencia competitiva, pero cada vez estamos dando más importancia a ello. Hay, de todas maneras, dos casos que nunca van a ser concurrencia competitiva, que son el Instituto de Estudios Humanísticos y la Fundación Killes Gisterre. Y la explicación es que el Ayuntamiento de Alcañiz es entidad fundadora y, por tanto, por aplicación de ley de fundaciones, tienes que financiar a tus fundaciones. Y eso se hace por subvención nominativa. Pero, efectivamente, y tal como explicó ayer en el Pleno el concejal de Cultura y Turismo, Jorge Abril, pues, efectivamente, cada vez más se está yendo a un modelo de concurrencia competitiva. Debo decir que yo en una entrevista anterior ya había dicho que todo este proceso va a acabar siendo gradual. Pero el modelo que establece la ley de subvenciones, digamos, el procedimiento normal es concurrencia competitiva y puede haber subvenciones nominativas, pero tienes que explicarles mucho. Dicho lo cual, insisto, que esas subvenciones no se otorgan por este plan, sino que, en todo caso, fue por un presupuesto que se aprobó hace tres meses, aproximadamente. María Mileán, Izquierda Unidad. Sí, bueno, nosotros votamos, mi grupo votó a favor de este plan de subvenciones. Es verdad que nosotros siempre venimos defendiendo que las subvenciones nominativas tendrían que pasar a otro procedimiento, que es el de concurrencia competitiva. Durante, al principio de la legislatura pasada, había muchísimo más dinero que se daba de manera directa que de manera de concurrencia competitiva. Es verdad que en los últimos años, sobre todo en el Departamento de Deportes, de Juventud, que concretamente están aquí los dos exconcejales, ya se llevaba muchos de esos convenios, se pasaron a concurrencia competitiva con bases, pero es verdad que Cultura es uno de los departamentos que menos concurrencia competitiva tenía y tiene. Mi opinión es que sigue quedándose ahí muchos convenios por incorporar a esa concurrencia competitiva y, bueno, se están dando pasos, como decía Javier, pero a mí sí que me gustaría que salieran a concurrencia competitiva casi todos los convenios, excepto los de Acción Social, que entiendo que tienen otro objetivo, porque al final, pues bueno, es también evitar que se hagan un subpartidista de las asociaciones a la hora de repartir el dinero público y, por otra parte, yo creo que es un reparto, además, mucho más justo para las mismas asociaciones, porque seguramente, dando el dinero directamente, pues quizá no sea ni lo que les correspondería, que quizá les correspondiera mucho más, con una valoración objetiva de las actividades que se hacen y de la repercusión que tienen. Entonces, pues bueno, nosotros votamos a favor por ese motivo, pero bueno, yo también espero que al próximo año se incorporen muchas más a esa concurrencia competitiva para que todo el mundo pueda optar, haga la actividad que se haga y tengan un reparto justo del dinero público, como he dicho. Nacho Carbo, Partido Popular. Sí, nosotros votamos en contra, porque en ese argumento, ¿no?, de ir hacia, de manera, claro, se dice gradual, hacia la concurrencia competitiva y a la vez también se dice que se insta, digamos, desde la parte técnica de las administraciones a que sea así, pero claro, en esa parte gradual, los pelos que se han quedado en la GAT y que se han cambiado el sistema de subvención, casualmente son subvenciones nominativas, convenios que se habían hecho nuevos en la anterior legislatura. Una es el Frente de Aragón, la Asociación Frente de Aragón, otra es la Asociación Cultural Cabriante, Malandía o la Orquesta de Cámara Bajo Aragón. Lo decía ayer en el Pleno, en la administración local, y yo creo que conforme la ciudad o el pueblo, la localidad es más pequeña, lo podemos entender mejor. Hay determinadas asociaciones que hacen unos determinados eventos, actividades, que las hacen ellos y que no es dar una subvención a... O sea, esto de la concurrencia competitiva no tiene del todo mucho sentido. ¿Por qué? La Asociación Cabriante, ¿qué realiza? Tiene un acto central a lo largo del año que es organizar, desde hace ya celebrados 10 años, el Concurso de Jóvenes Promesas de Vieronchelo, que vamos a sacar una... Vamos a dejarles fuera, el Ayuntamiento va a entender que eso no es bueno para el Cañir, que dinamiza un fin de semana culturalmente la ciudad. Ya no culturalmente, sino la gente que viene de fuera, duerme, come y... Pero bueno, principalmente culturalmente. Un concurso que es de lo mejor que hay en España, único. O la Asociación Frente de Aragón, que llevan también unos años organizando la feria militaria y que se ha convertido en la segunda feria por importancia de material, de militar. Claro, ayer se hablaba de la objetividad y la no objetividad. Yo decía que el Concurso de Jóvenes Promesas en sí mismo es un hecho objetivo, es una causa objetiva para que el Ayuntamiento entienda que a esa asociación hay que tratarla de una manera especial para que ese acto se desarrolle y no se pierda. La feria militaria, si queremos que el Cañir tenga la segunda feria por importancia en ese sector, en ese campo, y ya han sido ellas las que la llevan a cabo y son expertos, el Ayuntamiento puede entender perfectamente que esa asociación merece tener un convenio con el Ayuntamiento para garantizar que el Cañir sea sede de esa feria y no otra ciudad en lugar de el Cañir. Entonces, claro, o malandía cuando hay otras asociaciones en torno a la J que también tienen convenio, subvención. Entonces, claro, el que se diga que se va a ir de manera gradual a la competencia competitiva, pero casualmente a las primeras de cambio lo que se deja fuera son estas asociaciones, como acabo de decir, de reciente convenio en los últimos ocho o nueve años, pues claro, nos llama la atención y nos da el argumento para, desde luego, no votar a favor de este plan de subvenciones. Eduardo Ríos, Partido Aragonés. Sí, bueno, un poco en la misma línea. Nosotros hemos visto un poco el proceso un tanto oscuro. Un tanto oscuro desde el principio, ya desde la presentación de los presupuestos, por todo el camino que se nos hizo hacer, nos presentaron los presupuestos en la Comisión de Hacienda, estamos, el señor Baigorri y la señora Millán, estamos también en esa comisión y se nos indicó que preguntáramos en cultura, porque sí que es cierto que prácticamente casi todos han salido de cultura, los que se han quitado. Gradualmente, gradualmente han sido cuatro. Gradualmente se podría decir que si hay 25, pues vamos a quitar un tanto por ciento, pero se han quitado solamente cuatro. ¿Y con qué criterios? En la misma Comisión de Cultura le preguntamos al delegado qué criterios se había seguido, porque teníamos ciertas dudas, las mismas que seguimos teniendo ahora. En esa misma comisión, y así consta en las actas, el delegado nos dijo que no se había reflejado lo que él había dicho en lo que estaba en el presupuesto. Sin embargo, ahora se nos está diciendo que se ha seguido un criterio. Yo no entiendo qué criterio se ha seguido, sinceramente. Que unas bandas de música sí y otras no. Ayer se nos dijo que por número de socios. Yo le insté también que mire las asociaciones, qué socios tiene. Yo estoy seguro que la asociación Cabriante no ha mirado el número de socios que tiene, porque es una de las asociaciones que más socios tiene, porque hacen una labor incomiable. Como se ha dicho ya anteriormente, pues bueno, es el concierto de Jóvenes Promesas, que es el número uno a nivel nacional. Me atrevería a que es uno de los más importantes a nivel internacional. El Frente de Aragón. El Frente de Aragón, pues bueno, te puede gustar o no te puede gustar el recreacionismo. Te puede gustar que realicen este tipo de exposiciones o no. Pero lo que no se puede negar es que es una de las ferias y una de las asociaciones recreacionistas más importantes de toda España. Malandía. ¿Qué diferencia hay con el cachirulo, como se ha dicho anteriormente? Pues es que no hay un criterio para hacerlo. Entonces nos llama la atención que son las cuatro asociaciones que se gestionaron desde el año pasado o desde los dos últimos años se gestionó este convenio. Lo vemos oscuro, creemos que tiene tinte político y por eso votamos en contra. Abro micros, María, Javier, si queréis contestar. Sí, lo que quiero, vuelvo a insistirlo. El plan de subvenciones no otorga subvenciones, refleja las subvenciones aprobadas en el presupuesto. Y el presupuesto no solo tuvo el voto a favor de Ciudadanos, Canaria, Izquierda Unida y Partido Socialista, sino también del par. ¿Quiere que le recuerde por qué votamos a favor el presupuesto, señor Baigorri? Nosotros votamos a favor el presupuesto exclusivamente porque se quitaron la rebaja de los sueldos. No hablamos de las subvenciones. Nosotros dimos a favor a condiciones... Pero es ahí donde se crean las subvenciones. Ya, pero no quiere decir... No hay de las subvenciones. Sí, pero nosotros aprobamos para agilizar todo el tema presupuestario, para agilizar las ayudas del COVID. Y nosotros pusimos la única condición. Es más, ustedes mismos renunciaron a este incremento de los sueldos antes de llegar al mismo pleno. O sea, no tiene que ver una cosa con otra. Nosotros el plan estratégico de subvenciones no lo vamos a aprobar incluso en el mismo pleno y en la misma exposición del pleno, incluso en las comisiones anteriores. Siempre hemos dicho que no veíamos claro por qué a unas subvenciones. Y le puedo decir una cosa. Estoy de acuerdo con la señora Milian. Si el criterio es que todas van a ir por concurrencia competitiva, porque el equipo de gobierno así lo decide, pues todas. Hay concurrencia competitiva y diríamos, pues bueno, tienen un criterio. Pero este criterio de quitar una sí y otra no, no lo vemos por ninguna parte. El problema es que va a ser imposible llegar a esa máxima... Digamos, a ese 100%. ¿Le vamos a quitar el convenio a la hermandad del silencio? ¿O al Alcañiz Club de Fútbol? O no sé, no sé. Claro, es que al final hay una serie de cosas... Pero es que en los departamentos donde se ha ido la concurrencia competitiva, que vuelvo a insistir, vosotros seréis concejales de esos departamentos, siempre hay excepciones porque hay excepcionalidades, eso está claro, pero la mayoría tienen que ir a concurrencia competitiva. Los de acción social tienen otro objetivo y otra labor, seguramente. Y los tres o cuatro que se hacen desde acción social, pues seguramente no serán a concurrencia competitiva. Pero los de cultura, deportes, juventud, la mayoría tienen que ir a concurrencia competitiva. Y Eduardo, a mí me resulta gracioso que al final digas que el criterio para hacerlo es político. A lo mejor los convenios que vosotros poníais sí que eran políticos. Si es político para quitar, o sea, si es político para poner, es político para quitar. Eso lo dices tú como motivación. Creo que ayer, Jorge, fue bastante claro a la hora de explicar los criterios con los que se habían puesto o no los convenios y las subvenciones de concurrencia en el Departamento de Cultura. Creo que fue muy claro. Y también fue muy claro diciendo que había hablado primero con todos los demás. Y en cuanto a Cabriante, que creo que fue más claro de todos cuando puso mucho más en valor de lo que actualmente se les daba, diciendo que además había hablado con ellos y iban a cambiar también el formato y seguramente en concurrencia competitiva les correspondería más dinero que el que se les daba de manera directa. Eso lo dijo ayer en el Pleno Jorge. Pues María, si tú dices que ha hablado con Cabriante, yo te puedo decir que a mí de la asociación Cabriante me han dicho que no ha hablado con ellos en ningún tipo para que, como dices, la concurrencia competitiva les sumas. Y sobre todo el criterio que dices... Eso lo dijo ayer. Bueno, pues yo aquí te puedo decir y delante de las cámaras que no es verdad. Y si tú dices que el criterio político es para ponerlo, con el mismo criterio se puede decir que el criterio político es para quitarlo. Eso lo has dicho tú. Yo he dicho que era para quitarlo. Para hacerlo es político. Y todo el mal es... Para quitarlo. Para quitarlo o quitarlo da igual, pero es que no es político... O sea, el reparto de dinero público no tiene que ser político, tiene que ser objetivo y técnico. Por supuesto. Tanto para poner como para quitar. Bueno, si me permitís, las subvenciones por concesión directa siempre está la decisión de cualquier equipo cuando se habla de que se incluye en un presupuesto. No hay que olvidar también las asociaciones que potencialmente, si solo otorgar subvenciones de forma directa, aquellas asociaciones que quedan fuera. Pero en cual hay que hacer, en mi opinión, lo que tiene que haber en las subvenciones son, por un lado, subvenciones en las que a asociaciones o a fundaciones en las que el ayuntamiento tiene una responsabilidad. Estoy hablando, por ejemplo, de la Fundación Killegeisteri, donde el ayuntamiento es patrono. Luego, por lo tanto, tienes una responsabilidad y ahí no hay concurrencia competitiva. Tienes que responder porque, además, te obliga a la ley. En segundo lugar, algunas asociaciones, principalmente, al menos a nivel local, suelen ser en tema social, donde no puede haber concurrencia competitiva porque solamente una asociación responde a una determinada acción social. Evidentemente, ese departamento del ayuntamiento tiene que justificar adecuadamente y no solo por el convenio. Y eso, a veces, no ha ocurrido, y no solo en la etapa anterior. Puede que hay que seguir avanzando en una mejora de la justificación y de las actuaciones que se realizan. Y cada vez más, lo lleva diciendo Intervención desde hace muchos años, lo dice la ley, hay que avanzar hacia la concurrencia competitiva. Esa es mi opinión. Y probablemente en eso tengamos un consenso. Y entiendo que puede haber discrepancias en los criterios. Pero, al final, la regla no es la que se ha hecho otros años, donde prácticamente no había concurrencia competitiva, salvo, con una excepción, curiosamente, en deporte. Digo, curiosamente, porque hay aquí uno de los... Pero, bueno, de todas maneras, se está cometiendo una ilegalidad por no... O sea, es un crisis, lo de la concurrencia competitiva es como una guía, ¿no?, de que tenemos que caminar hacia eso. Claro, yo cogiendo lo que decía la señora Emilián de la excepcionalidad, pues es que, perdonadme, pero yo veo la excepcionalidad en el evento cultural que hace la Asociación Cabriente. Por ejemplo, es que lo veo algo excepcional. Es que no se me ocurre que ese acto cultural, ese fin de semana, ese concurso, número uno en España, no lo ayude el ayuntamiento directamente, sin tenerlo que sacar a subasta. O sea, esa ayuda. Claro, no lo entiendo. No sé si me explico. Es que, claro, y lo mismo... Yo creo que ayer, Jorge, lo explico. Lo mismo con la feria militaria. O sea, es una cosa tan particular y que viene... Claro, no lo sé. Es que yo creo que también está claro y que, claro, que justo, y luego además, que justo se quiten estas cuatro... Entonces, pues nos choca un poco todo y... También se ha ampliado la partida para concurrencia competitiva. O sea, quiero decir que eso no quiere... Sí, que la teoría de la concurrencia competitiva está muy bien, pero en esa excepcionalidad, precisamente, pues es que vas y, claro... Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, a mí me gustaría simplemente decir un apunte que parece que aquí, desde el ayuntamiento... Rápido. Si se está hablando de subvenciones y si se está hablando de concurrencia competitiva y de convenios que se está regalando, yo lo que sí quiero decir es que todas y cada una de las asociaciones, tanto que reciban de concurrencia competitiva como que le hagan de subvenciones, están haciendo un trabajo muy importante para el pueblo. O sea, que al final, lo que se les está dando es por favorecer. En eso estamos todos de acuerdo. Lo dejamos aquí con esto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!